Fútbol de la Liga Tucumana, fecha número 4 de la fase 2 de esta Copa Tucumán. Bella Vista está encendido y goleó 6 a 0 a San Ramón. Los tres primeros goles del Gaucho fueron anotados por Gastón Olmos en una tarde brillante para el equipo de Roy González. Fecha número 4, arrancó la segunda rueda de los grupos precisamente de esta nueva instancia del campeonato local. Vamos a ver la jugada de los dos goles de Franco Guerrero, el topo. Este es el cuarto gol. Va a llegar el quinto, un Bella Vista que viene con dos victorias consecutivas. Va a recibir a New York este fin de semana y está el segundo tanto de Franco Guerrero. Y llegará el sexto en los pies de Aníbal Paz. 6 a 0, contundente, rotundo, gran triunfo de Bella Vista, siempre muy bien acompañado. Vamos a ver a San Martín que ganó en la cancha de San Pablo con este gol de Iván Navarro que sacó un centro pero que se terminó colando en el segundo palo del arquero paulitano. 1 a 0, ganó el equipo de Mario Vera y el patrón Monge. También por la mínima la victoria de Esportivo Guzmán en la cancha de Old Boys con este gol de Gustavo Castillo que llegó para definir por el medio el equipo de Leandro Flickman. Ganó Esportivo Guzmán. 1 a 0 sobre el gallego que contaba con el debut del Mocho Fernández como técnico. Estamos viendo el empate en uno. Ruiz Barbaro para San Antonio de Ranchillos. 2 a 0, y ahí está la conquista a través de Herrera para el Celeste de Aguilares. 1 por 1. Alexis Mercado, el gol de San de Granero, perdón, sobre Concepción Fútbol Club. Y ahí estamos con el empate en uno. Entre Atlético Concepción y Unión del Norte. Este golazo de Lucas Naranjo, el ex Atlético Tucumán, el 1 a 0 para Unión del Norte. Castaño que consigue la igualdad para el tren de la banda. 1 por 1. Y por último, el único empate sin goles. Lo que ocurrió con Estación Experimental y San José. Todo, todo, todo del equipo del Colmenar. Los palos, la buena actuación del arquero del Pancero. En definitiva, los partidos, el resumen de todos los cotejos de la liga.